Esta tierra de marrero, de pancho y de ficho guía sé que tú eres lejano, guía de tu sonco el tabajero buscando otro derrotero, Juan se fue y yo me quedé yo nunca me olvidaré, pero él tampoco me olvida ni aunque estare ando en la florida o en otro lugar que esté Esta es la tierra de ficho, esta es la tierra de ficho que quieto te interenea, de un pancho que clavenea a la sílaba de tu nicho, de un pantorre con capricho de ser un suero estelar, pero en la tierra de hogar como un poeta y magua, porque hay hombres hechos de agua porque se dejan navegar Esta es la tierra de ficho, de onestes y ribero Esta es la tierra de ficho, de onestes y ribero y es la tierra de falcón que ya no pongo en un nicho Tú lo has dicho, tú lo has dicho, esta es la tierra de omar Yo que no puedo olvidar, la tierra de donde soy Y de la edad que cuando me voy estoy como sin quedar De una triana de falcón, un poeta en pasado y del sombrero callado causaba el despagón Pero en una reunión León para haciendo lucero Y en los bajos los aleros de tu casa celebrar La estrella piramidal de los poetas huineros Esta es la tierra de Inés, el de modesto y Luis Morales Esta es la tierra de Inés, el de modesto y Luis Morales Que puso mi hermana en fiables a brotar bajo su piel Esta es la tierra de Inés, el de modesto y Luis Morales Esta es la tierra que es el más grande ribero La tierra de Inés, el de modesto y Luis Morales Esta es la tierra de falcón y de barcos encumbrados Y es la tierra de ese río que un continente respeta Es la tierra con silueta y una bondada creyente Y es la tierra de esta gente que con un aplauso Coja esta magia de la boca que me hace sudar la boca Esta tierra que te hace sudar la frente cantor Esta tierra que te hace sudar la frente cantor Es como un puente de amor para que tu verso pase Es la luvia de tu frase la cuna de los poetas Es la tierra que te hace sudar la frente cantor Es la tierra que respeta con bellos atantes cedes Es la tierra de mujeres de coches y bicicletas Es la tierra que te hace sudar la frente cantor Es la tierra que te hace sudar la frenteIM Es la tierra de Resistance Keep Meaning Cuatro años que estuve aquí siendo parte de este coro Que ahora estás frente al tesoro que me llena el Majel Poemas de cuando reen como en gato se fundieron Los arabos que te hicieron dios de arroz en la piel Los arabos que en mi piel ahora están labrando su voz Los arabos que en mi piel ahora están labrando su voz Como si arabescos turcos pintaran sobre un papel Es tierra que vierte miel como agua de manastial La que del parque se entera sobre toda su ventana Cuando suena la campana de la iglesia para los tiempos A esta tierra me he ido natro A esta tierra me he ido natro Por eso pensaba ayer en esta tarde Tener la alegría del teatro Ya lo llevo 24 horas y con alto el show Exprime en el corazón pero sacúdenlo todo Para dejo con los ojos de las armas de la uva Y te demas la vida y te dada de un abierto Veniste de la florida en el hada de un avión Por mi abierta población Y para no ser Dios bendita Esa es la ley de la vida Cuanto más lejos está Es cuando recuerdas más a los que más te conté A los que no te acompañan Porque cuando más se extrañan A los que deja de estar Ayer canté con Irán del otro lado del agua Ayer canté con Irán del otro lado del agua Con un deseo rimangua de visitar Irán del otro lado del agua Como el deseo era tan hondo Por ver se hizo el fin Hasta estas manos andinas De un pueblo que tanto quise La última décima la dice Arreglando el maletín Ando dejo hacia otra villa Cuando ayer canté con Irán del otro lado del agua Ando dejo hacia otra villa Cuando ayer canté con Irán del otro lado del agua Y cuando ayer canté con Irán del otro lado del agua Mi cuerpo en la escalerilla de un avión dice adiós Dios Y solamente Dios es el único que sabe Que llevas en esa nave el pecho mantido en dos Siempre que levanta el vuelo un pájaro de metal Al fondo de la limán se me sacuda un pañuelo En medio de ese desvelo la suerte me manda en dos Y solo le pido a Dios que me proteja este ser Porque el ansia de volver no deja que diga adiós Cuando un hombre sabe un niño que me da emoción en el mar Es una gloria llegar y un infierno de feliz Cuando uno tiene que irse para nunca más volver Es triste, triste saber que dejas atrás al padre Los hermanos a la madre y a los joven hijos de ayer Por los amigos de ayer y por la familia muerta Tengo que abrirle la puerta a la casa de volver Nunca me podré volver un perro de lejanía Porque aunque la travesía se me volvió milagrosa Yo sé que tendré una fosa donde tuve una unidad Es triste para un poeta es mirar lejos de aquí Es triste para un poeta es mirar lejos de aquí Para irse a vivir allí donde nadie lo recuerda Tu vida vive sujeta al suelo de la florida Tu vida vive sujeta al suelo de la florida Pero allí vive tu vida en un país que no amas Como un árbol con las ramas y las raíces divinas Yo amo, yo amo esa bombera mía Con su diamante encendido que parece que ha nacido para guiar a mi guía Dos fracas con las ramas y las raíces divinas Dos fracas con los de villas de campo multiplicado Y luego por cada lado tiene perranjas azules Protegiendo los baúles del corazón desacrado ¡Bravo! 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 Con su triángulo punzó y su estrella solitaria. Con su triángulo punzó y su estrella solitaria. Esa es la bandera legendaria, esa también amo yo. Hay que aprovechar. Hay que aprovechar. Y una lágrima y una lágrima severa bajo su rostro rodando cuando la vino flotando al lado de otra bandera. Y con esa bandera puedo ponerle en miedo la cara la que está de la y Sara Candelaria Figuereo. Con ella no tengo miedo ni me dejaré jamás. Si los tres llantos volaste en un avión nos montamos al alma se da más rato para no dejar de haber con su rojo simbolismo y su estrella solitaria. Con su rojo simbolismo y su estrella solitaria la que no fue mercenaria ni cuando el anexio vio. la que impregno el patriotismo en cada franja se llena. mi bandera mi bandera mi bandera mi bandera que no flota en aire triste es la bandera que existe sin que la mano el día puede. nadie puede negociar la tierra donde ha nacido quien cambia el calor del nido no tiene donde posar su manera de girar pero hay rato comprendí que hay dos banderas aquí entre pata y espinera una bendita y de vera yo estoy buscando por mí pero la bandera mía a mí no me pertenece pero la bandera mía y no me pertenece pienso que el mérito ese se roba los bichos mía yo llegue a este pueblo un día más pobre que un cordio se lo se lo y por el pueblo huirero con un momento capricho andaba detrás del ficho como un perrito fanté tú eres tú eres la mejor mampera de la décima cubana para que cada mañana retorne la primavera tú eres Omar donde quiera tú eres Omar donde quiera linterna para el conullo camino para el cabullo y en la loma de campela habrá que hacer una escuela dedicada al nombre de los múmeros un día una escuela con mi nombre eso me lo dice un hombre que es más de la poesía todo mi llenadía en una hermosa manera que mi bandera huinera se está rompiendo en pedazos pero mis propios repasos me servían de bandera de la poesía tienes el más tierno gusto de adornar la poesía porque en esta serranía eres un roble robusto a ti habrá que hacerte un gusto de Guasima y del Guayabo del Guayabo que te alabo que canta detrás de ti y yo ser bien de Martín nunca va a ponerse volado no te engañes que ya estoy en mi etapa decadente ya estoy doblando la frente porque yo sé que me voy no te engañes ojalá no te engañes vivir la paz y en mi vida. Bueno, por cosas sabidas ya estoy en este paisaje algo con mucho follaje y la raíz se podrí. Tú nunca te vas a ir de donde tus pasos entran a idas que siempre encuentran las maneras de vivir. Siempre vas a resistir el ciclón enfurecido porque tanto le ha llovido a los ojos del calcan que ni el payabé que están dando como tu apellido. Se quedará mi apellido brillando como un centen. Se quedará mi apellido brillando como un centen pero yo diré también con unos grandes y amigos. El tiempo me ha corroído yo sé que me voy a ir yo sé que voy a partir un día de esta región si ante el pingo en el bolidón termino por sucumbir. cuando dicen miraban los gavillanes se ahuyentan y los laudes se inventan una misa musical. todo se hace coloquial todo va a respirar te anima porque con el cielo encima vestido de agricultor eres el Cristo mayor del Rosario de la Reina. como se fueron aquellos poemas que fueron gloria de la rima y su historia como se fueron aquellos poetas que fueron glorias de la rima y su historia tienen capítulos bello. chanchito se fue con ellos para no lo pejar más. yo voy quedando detrás y ahora este camino largo lo contigo al camaco en ti o tú y otros más. ¿Quién dice que se fueron con la muerte de otras lunas? ¿Quién dice que se fueron con la muerte de otras lunas? en los ojos de otras cunas y otros bañales volvieron. Ellos no se despidieron ¿Quién dice que no morí? se fue una parte de aquí se fue una parte de aquí se fue una parte de aquí si hay un indio de ceniza que respira e improvisa que lo vengan y yo no se despidieron donde la mente y yo no se despidieron que esto es que su historia un día que lo vengan que no me週 que no me lo vengan y yo no me pocas o no meаствos짝 porque yo no me nací El indio dentro de mí, piensa, canta, me improvisa Pero yo soy de la brisa, un ligero por unir Yo tendré que irme de aquí, igual que ese amigo Yo tendré que irme de aquí, igual que ese amigo Yo soy de la brisa, un ligero por unir Y en la fiesta de los pocos, volteada a cantarnos Joaquín Otro día volverán a mis poetas como nosotros Chancho no se despidió, Chancho no se despidió el día que ni el mamey en los ojos del patey llanto de luto corrió, Chanchito no se murió como un cinto humano inerte porque hasta el bastón convierte que con divididas aguas él canta por los inaguas que le borraron la muerte Chancho no se despidió, Chancho no se despidió el día que ni el mamey en los ojos del patey llanto de luto corrió, Chancho no se despidió Chanchito no se marchó, murió al pibe con sus inaguas porque su beso era un agua hecha, no se despidió yo creo que regresó y está aquí en este lugar pero creo que está en el bar con su calma y su pobreza tomándose una cerveza y escuchándote cantar gracias a Chancho y a Omar gracias a Chancho y a Omar puntales de este espilón se llenaron de almidón mi yuca sin estrenar con ellos empecé a andar ansioso de los merillos roto con ojos vacíos y hambriento de callejones al lado de estos leones desplazaban los perros míos hacia Chancho y a Omar hacia Chancho y a Omar y alzaste sobre el caribe Hacia Chancho y a mí, piensa que sobrecaride Igual que frente a mentira, ese pino José Martín Pero tú llegaste aquí con tu rumen y tu lina A la voz que va a infinitar tu sabiencia y tu intelecto Para ser el más perfecto de la décima guardia El Valle o el Tabajero salía a Cuba a recorrer El Valle o el Tabajero salía a Cuba a recorrer Y tus ganas de llover me hicieron el agua ser peor Este Huitancho y un agredo hicieron para mis nidos Y para los conocidos que me conocen total Soy Pereira Miramar después de mis apellidos ¡Gracias! 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 Cuando en lejanos ayeres un día te conocí Y allá en mantilla te vi, era un descamisado pero yo aquí a tu lado se escondía una bolita De mi no vas a esperar que te llega el abolengo, los alfileres que tengo se usan para rendar Yo te voy a cortar, mi comprando el bisturí Porque la fecha para mí a caminar no confuso, los cuchillos que yo uso corren contrarios a ti ¿Dónde usaste el cuchillo para cobrarme la piel? ¿Dónde usaste el cuchillo para cobrarme la piel? Y tu espia y tu lebré nunca salieron conmigo ¿Qué fue eso chiquillo que me corrieron de atrás? Fue eso chiquillo que me corrieron de atrás No lo olvidaré jamás hasta el día de la muerte Con eso aprendí a quererte igual que a un hermano más Desde que te conocí soy tu cuantiana de más Hasta el día que no estás he discutido por ti Tú tienes dentro de mí una casa bendecida No me perdona la vida este corazón ingrato Si hago pedazos el plato de mi primera mujer Si hago pedazos el plato de mi primera mujer Si tú me atacas un día y detienes mi secreto Si tú me atacas un día y detienes mi secreto Esa falta de respeto nadie lo perdona Eso sería, sería como desaparecer A tu maestro de ayer en el verso y la espinela Podré fluir a la escuela donde aprendiste a aprender Nunca esperas de mis pies que te ensucien el camino Nunca esperas de mis pies que te ensucien el camino Nunca he descubrir el vino que tú me brindes después Si un día de tu vejez mi energía se aprovecha Y mi corazón te acerca igual que un león humano Que se reparta la mano antes que tire la boleta Yo nunca espero de ti ni una espina ni un puñal Yo nunca espero de ti ni una espina ni un puñal Yo no quiero pensar mal ni en el mejor freguesí A ti espero un alemán y una espina y un museo De ti solamente espero un abrazo y una delicia Y un beso y una caricia del muchacho que más quiere No dejes de grande río una luna que da un río Puedes esperar de mí una luna para un río Un cuje para un poillo, huevo para un colibrí Alambre para un toque y un cielo lleno de paz Una novia con la paz hecha de cúntis de rosa De mí esperas cualquier cosa pero una espina jamás De mí no espero una espina y cuando contigo voy De mí no espero una espina y cuando contigo voy Mira si confiado soy que me mato en la cantina Duele por tu disciplina mi chiquillo, mi chiquillo, mi muchacho Mira si yo no te tacho De mal pago ni enemigo, que cuando canto contigo me atrevo a cantar por radio Debo ser por este estilo, debo ser por este estilo De ser un bajito amable, soy el único confiable con el que canta tranquilo Yo nunca te enseño el filo ni te jodoro los pies Y cuando borrastro espeso veniendo a la corrieta Yo soy hombro y soy poeta, las dos cosas a la vez Y así yo en ti confío ya tomando al lado tuyo Mira si yo en ti confío cuando canto al lado tuyo Y hasta lanzo mi cocuyo en la corriente del río Yo reconozco tu río y tu forma de pensar Porque vienes a cantar y no sueles esgrimir Ni puñales para herir, ni espadas para matar Tú confías tanto en mí que te puedes embriagar Y tú no sabes, Omar, porque yo confío en ti Desde que te he conocido, tengo todo cercano Tú eres un Mozart cubano Confiamos en caramelo Yo contigo toco el cielo teniendo contra la mano Tú tienes larga la mano, la mano de improvisar Tú tienes larga la mano, la mano de improvisar Con ella puedes tocar hasta el ámbro más lejano Tú eres en el océano, el más terrible arlejín Y tú sí sabes, Peñino Yo te daba el testimonio de cantar con Juan Antonio Pero Juan no tiene fin Tú sabes cuánto termino Y yo te puedo explicar Porque tu pulmón, Omar, sabe cómo yo respiro Yo soy un simple guajiro que el caimán parió en la cola Pero en esta batahora de adióces y de centellas Vive con cincuenta estrellas y vive por una sola Lázbas en cará Que aunque te fuiste de Cuba Tú eres un hombre sencillo Que aunque te fuiste de Cuba Por la manzana y la uva No cambias tu mamacito El norte con todo el brillo Que da en las tierras aquellas No han conquistado tus huellas Ni tu amor han conquistado Porque no te ha impresionado Las barras ni las estrellas Y a la de Cuba no me fui Porque cuando me alejé A Cuba me la sembré Adentro cuando salí Cuba está dentro de mí Y mi globo no lo percibe Porque yo puedo inclusive Un ladrón que nadie atrapa Si intento volarme en capa Me afuelo al mar Caribe A Cuba Cuba no te fuiste Tú sigues viviendo en Cuba Tú de Cuba no te fuiste Tú sigues viviendo en Cuba Porque una mano lloró Para el barrio a luz Y el sol te apite Tú solamente quisiste Enigrar a otra región Pero allá en el septentrío Vives con tantos sigilos Que llevas un cocodrilo Pintado en el corazón Yo de Cuba no me fui Porque aunque me monté un camión Se me quedó el corazón Corriendo por aquí Cuando hay un cual de que así Te inviten a tu adete Busca un bajón bajarete Que va a caminar la luna Por tiempo la noche en una Viajando al Mayabé Tú no te fuiste De aquí No te fuiste De aquí No te fuiste De aquí Ni cambias en el Guateque Viajando al Mayabé Que con la gente y Sisi Pini Yo sé que vives allí Alejado de tu cielo Ya Y no sé Mientras te encierra La pena del emigrado Como un mes Porque la plantada Puede florecer Sin tierra A pesar de tanto avión He seguido Siendo mago A pesar de tanto avión He seguido Siendo mago Ni los lagos De Chicago Los cambios Por más potos El peligro Esta región Y ojalá Que Dios Mañana Pueda abrirme Una ventana Para volver a cantar Donde canté Con Omar Con Chaco Con Wicca Con Wicca Con Wicca Con Wicca Tú no hablas en inglés Tú no déjame ser cargón Tú no hablas en inglés Porque lo que haces es nada lo que hago Para ti no tienen pago Ni el dinero, ni el confort Tú no cambias el amor La nostalgia y el sueño Que un voy a opinar Por un avión nuevo Adoro Adoro los consonantes que me hacen improvisar Adoro los consonantes que me hacen improvisar Siempre no me va a cambiar el idioma de serpantes Yo soy el mismo de antes, recubar libre y jaimón Siempre hablaré de español como un pobre campesino Con pie sucio de camino y espalda rota de sol Bueno, el pico me comunica que llame a tomarme Me dice que ustedes quieren poner un pico chavo Bueno, pero aunque cayó la puerta Y por un momento, por un segundo Cayó la poesía Esta controversia Esta canturía Quiero dar un aplauso Que me tumbe el techo un poco ¿Dónde están? Aquí está Camargo Aquí está Camargo Está Omar Está Juan Pedrito va a ser unos pies cruzados conmigo Y él va a ser toda Bueno, dice el potro que el primer pie forzado lo va a poner él ¿Cómo dice? Que lo va a cantar Omar Entre Santa Rita y Juan Correa Santa Rita y Juan Correa Cuatro ¿Otro? ¡Otro! Para hacerlo como tú quieres Vamos a encontrarnos entre Santa Rita y Bongo Yo de Juan Borrell me fui y me fui de Santa Rita Yo de Juan Borrell me fui y me fui de Santa Rita Esa es la patria chiquita que a los niños conocí Santa Rita canado en piras, espinas en la piel Juan Borrell me ha dejado como un fuego de su vientre Vamos a encontrarnos entre Santa Rita y Juan Borrell Bueno, yo tengo que ir a los ojos con el comentario de Urias Y dice, si hay sentimiento, ¿sabes? Me llevo a Cuba en el alma 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 Y el avión me deja duro cuando en un avión me encuentro el avión me deja mudo cuando con un padrón me encuentro y no saben hacia adentro todas las penas que son por no quitarle al escudo la montaña ni la palma cuando me siento en la calma amante de una escalera sin ofender mi bandera me llevo a tu bandera venga guajito, venga como te dije, espérenme ahí, te firmo la mesa ahí se acabó la mano guajito ¿cómo es el pie? ¿qué será? vamos a hacerlo con dos cílabas para que sean versos pregunto por qué será ya, Camargo pregunto por qué será para mí no你知道 que suffered ¿verdad? no 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 Yo soy un hombre que tiene un destino inusitado Yo soy un hombre que tiene un destino inusitado Yo estoy en todo el bien forzado y a mi curro me conviene Yo me sigo a aquel que viene y despido a aquel que se va Soy quien no te quiera estar A Alejandro siempre le toca no tenga más duda forza Yo no sé por qué será Bueno Anaívis se puso del pie Anaívis se puso del pie ahí me levantaba la mano Dije, ese es el progreso que va a contar. Anaíbe, Anaíbe, ¿cómo me dicen bien? El amor. Así de grande que el amor. Puede ser, te vea enorme. Eres la hermosa, tan hermosa como las flores de maravilloso. Eres la hermosa, tan hermosa como las flores de maravilloso. El sabio, bravo, aventario y mar de la maravillosa. Los dos, una sola cosa, confesándome al temblor. Caricias alrededor de lo que Dios no prohíbe. Es por eso que se vive, así de grande que el amor. Para mí, la esencia de Beatriz. Y de si la hija y hermana. La esencia de Beatriz. La esencia de Beatriz. Fuego. La esencia de Beatriz. A ver si no se puede recordar, porque alto. A ver si no se puede recordar, porque alto. La esencia de Beatriz. La esencia de Beatriz. La esencia de Beatriz. ¡Gracias! 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 Tico perdió a su esposa y cuenta un encerrador ¡Gracias! 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 Tico perdió a su esposa y cuenta un encerrador que hay un túnel de dolor entre su casa y su fosa ¡Gracias! 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 Dijo por vida y tiene la esencia de Beatriz. Dijo por vida y tiene la esencia de Beatriz. Dijo por vida y tiene la esencia de Beatriz. Dijo por vida y tiene la esencia de Beatriz. Dijo por vida y tiene la esencia de Beatriz. Dijo por vida y tiene la esencia de Beatriz. Dijo por vida y tiene la esencia de Beatriz. Dijo por vida y tiene la esencia de Beatriz. Dijo por vida y tiene la esencia de Beatriz. Dijo por vida y tiene la esencia de Beatriz. Dijo por vida y tiene la esencia de Beatriz. Dijo por vida y tiene la esencia de Beatriz. ¡Gracias! 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 ¡Ayudemos desde hoy en Dios! ¡Ayudemos de algún modo al que sangra y al que llorra y dem Gastugal desde ahora las gracias a Dios por todo! ¡Sí, señor! Es temprano para mañana, hablamos con el polvo y los poetas hablamos con el polvo y le dijimos podemos irnos a las 5 y media de la mañana y le decimos, ¡ay, amigo! Enseguida voy contigo a hacer el pie tuyo. ¿Dónde está el flaco? Flaco, mira, ahí está. Él me pone el pie pensado. Siguiente. En la Carpati del Flaco. La novia está allá atrás, en la moeseta. Iván, guíame, toma ahí. Como todos, como todos se rió a pie a enamorar el camino. Como todos, salió a pie a enamorar el camino sin preguntarle al destino de su zapato el porqué. Sudando se hizo la fe. Y hoy en décimas de su zapato. Y ahora, borrando el opaco el camino de la tristeza, se montó una linda pieza en la Carpati del Flaco. Bueno, mira, 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 vamos a hablar adelante. Bueno, bueno, mira, mira, esa es la foto. El mes que viene, el último domingo, con Antonio y el Fico y otros poetas. Entonces, un aplauso cerrado. Mira, 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 esa señora. Vamos a aceptar su zapato, ¿verdad? La recompensa de la llamarra. Ella es mi mamá, mi mamá, mi mamá, mi mamá. De robo. De ahí, de amarra. Solo, no te, si no lo conocen, vengan padres y vengan. Vamos a aceptar su zapato, ¿verdad? ¡Venga, se prola, le mír! Vamos a ver, vamos a ver. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Qué fortuna! ¡Mira fortuna que el pueblo me trajo aquí! ¡Qué fortuna! ¡Mira fortuna! ¡Mira fortuna que el pueblo me trajo aquí! ¡Mira fortuna! ¡Mira fortuna que el pueblo me trajo aquí! ¡Mira fortuna! ¡Mira fortuna! ¡Mira fortuna que el pueblo me trajo aquí! 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 Yo, viejito, yo viví en Guine junto contigo Yo, viejito, yo viví en Guine junto contigo Por la caridad de amigos que en tu sangre descubrí Estas calles recorrí y todos los guines me alababan Pero es que todo se acaba y hasta el poeta se fue Sigo extrañando el café que tu madre me colaba Aquí, aquí hay un guajiro, aquí hay un guinero Aquí hay un guinero que siempre, siempre, siempre Siempre, 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 siempre Como dice la canción mexicana Están los bateques Siempre nos sigue A veces cuando en el teatro no hay nadie, él está Y quiere ponerle un pie forzado a Omar Omar Mirabal Navarro, ¿dónde está? Omar, este, este seguidor humilde nuestro Quiere ponerte un pie forzado aquí ¿Cómo dice? Desde la tierra a Martín Aquí está un aspirador que manda la manera de todos nosotros Un aplauso para él, cabrón Desde la tierra a Martín Y aquí está un saludo Por lo pobre de la tierra quiero yo y suelte ya Por lo pobre de la tierra quiero yo y suelte echarme Me comprase más que el mar el arroyo de la sierra La folada se martillana en sierra de la bandera el rubín Y esto que hacemos aquí y no se muere de olvido Estributo merecido desde la tierra Martín Pide Lina Pide Lina me pide un pie Teyín me pide otro Teyú Pide Lina pide un pie Enfangarle la limpieza A mí A mí Todo mayor Pide Lina Pide Lina Pide Lina Pide Lina Mi abuela tenía la casa con piso a mano precisa Música Mi abuela tenía la casa con piso a mano precisa Que en barro de agua y ceniza entre portal y terraza Al que escribió calabaza en el reno de la mesa Música Como si él no sea una pieza seria la impulcra en el retrato Se le apostornó el zapato de enfangarle la limpieza Música Bueno, que era? Que era ese amigo de todos nosotros Un día como hoy Un día como hoy hace 8 años, 5 más Llego de... Llego de este mundo De la sierra Y... ¿Cómo es, Pedro? ¿Cómo es? ¿Cómo es? La espero todos los días Llego de este mundo Llego de este mundo Llego de este mundo Llego de este mundo Y... Llego de este mundo Llego de este mundo Mucha agonía. Y entre bombejas vacías, fogones sin encender, y cucharas sin tomarla, trajo todo lo grito. Cuando yo llegué a esto ir, ella me decía, mi niño, y sí, era un niño tan pino sin familia, güvenil. Me dio, en pez un mal, febril, décimas piernas subando, y ahora que él está grabando con tu derecha, no veo, desde que un pastor del cielo, Graciela, me está escuchando. Omar Mirabal, Omar ven acá, ven acá, el cantor de Payabueque, la leyenda, el que se fue y sigue allí, es para hoy. Allá está, ¿quién se sintió? Omar. Pedrito. Dice, un pie para ti, ya trajo. Porque hace 23 años, porque hace 23 años que yo no veo a Pedrito. Desnubar, con un pez, no veo a Pedrito. Porque hace 23 años que yo no veo a Pedrito. Dice, Omar. Y dice, Omar. Porque hace 23 años que yo no veo a Pedrito. Fue y seguimos a Pedrito. Pedrito se fue de aquí, se ha transformado su piel Pedrito se fue de aquí, se ha transformado su piel Ya no es el muchacho que es el que los bajos conocí Cuando llegué al bar y vi a su hermano más chiquito Como un amor infinito bajé por esos pertaños Porque hace 23 años que yo no veo a perder Y ahora vamos a darle una tarea a Juan Antonio Doble, doble Porque Johanny Sánchez, mi compadre, poeta también Quiere que empiece O sea, son dos pies colzados El aplauso que me diste Y el otro pie Oye, dos pies colzados, pero la misma decima El aplauso que me diste Y el que se fue y está aquí El aplauso que me diste El aplauso que me diste Por todo lo que me quieres Y la boca al pie Deje que mi sangre lo pusiste Un día jamás me viste Te enteraste que me fui Te enteraste que me fui La poesía no se acaba Siempre hay que decir Siempre hay que soñar Y cuando hay gente buena delante Esto no tiene fin Entonces, Teo Tú quieres que tu pie colzado Lo plantemos los cuatro Una décima los cuatro ¿Cómo lo dice el pie? ¿Cómo lo dice el pie? Pero no hay Dice Bellín El pie Con Leandro, con Estico, con Juan Antonio y Omar Los cuatro Con Leandro, con Estico, con Juan Antonio y Omar Con Estico, con Estico, con Estico, con Estico Con Estico, con Estico, con Estico, con Estico Con Estico, con Estico, con Estico, con Estico, con Estico y almas, en los hombros de tus palmas, es suerte lo que se estima, con el alma boca arriba siempre voy a regresar, vamos a finalizar este encuentro agrega este rico, con el andro con el rico, con Juan Antonio la última décima, vamos a un pie forzado que lo quieren poner, y creo que este pie forzado vale la pena, aunque este era un buen cierre pero, según Domingo de Mayo, como ustedes saben, será el Día de las Madres y entonces, él nos quería poner un pie forzado, y creo que ese pie forzado merece ser el del cierre ¿cómo dice el pie forzado, amigo? Felicidades, mamá ese es el último pie forzado, lo vamos a hacer entre dos, ¿está bien? entre dos, empieza, vamos a mirar cada vez que llega Mayo y su Domingo Segundo cada vez que llega Mayo y su Domingo Segundo cada vez que llega Mayo y su Domingo Segundo me hace infeliz en el mundo, el abrazo que no hay el beso, el beso es rosa en el tallo que a la postal se le da y gritemos desde ya, por la que nunca se olvida gracias por darnos la vida, ¡Felicidades, mamá! Rocío Thanks, be** ¡Felicidades, mamá! ¡Felicidades, mamá! ¡Oye! ¡Permiso, permiso, 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 permiso! Hermiso, que no se vayan los cubanos, no se vayan los cubanos Libán, Libán, Libán Si vamos a hacer la seguiría también pero vamos a hacer la seguiría con todo el mundo, espérame, un momentito parte al pie forzado del Iván el Iván quiere poner un pie y el amor de tu vida dice gracias por todo Iván por venir hoy para oírnos y por venir a decirnos todos tus sueños de pan cantaron Omar y Juan le han trobo de voz encendida y tú dices enseguida ahora que te están amando y todo el mundo mirando en serie a Montesí Maestro O Mayor haremos la seguidilla súbense Camargo y Juan haremos la seguidilla súbense Camargo y Juan yo quiero aplausos con el corazón engordándome esta orilla ojalá la maravilla de la décima cantada baile como la pebada que no se mueve al final venga para iluminar que no vamos a bajarla quiero que todas las manos se muevan en el salón quiero que todas las manos se muevan en el salón levantó a tu corazón intenta de sueños sanos ojalá que todos veremos brillante como estirada si Camargo se desvenga no se va a enterar la moda si Juan Pérez la tocaba que el silencio es otra espera venga Marcos por favor procede la seguidilla ahora el aplauso no brilla hay silencio en el rador ojalá que ese profesor que el verso se haya callado capaz no viene apurado Juan Antonio se dirá la gente que oyendo está el tiempo me ha perdonado gracias a los tocadores los músicos excelentes esas cuerdas eficientes que perfuman como flores ojalá en alrededor de nuestro la décima viva el verso que nos cautiva no se nos puede morir y si nos quiere morir no estamos a la deriva no estamos a la deriva no es la lujula interior siempre nos marca el color de una estrella de arriba y de una pirata en la negativa yo soy un poder en el daño pues si tiene el tamaño de la luz que va a mi vida y el dinero y la sombra a mi no se daño no entendí lo que él me dijo pero pude comprender que quiere el labio al comer lo que sale el otro me dijo yo soy un extraño hijo de la tierra de final ya va a venir a tomar como de la papada quiero silencio quiero silencio quiero silencio con ver quiero silencio con ver si entre paredes me encuentro esas palomas que adentro se empiezan a revolver vengo de un atardecer que se añejo en madrugada de una cinta malpintada que le llaman autopista y ya la tengo en la vista como una aguja clavada vengo de la paz más real amiga del campesino que es custodio del camino en el lecho secundral del sol que en la hora final cae muestra un accidente y que afortunadamente a gritos de lejanía renace día tras día para revivir la gente vengo de la sierra vieja del roto guaniguanito guaniguanico que con el sol en el pico es una casa de teja que llora en una madeja de lluvia un cristal lejano y vengo de aquel pantano donde se clavó una estaca y yo saqué una alcajaca con un tesoro en mi mano vengo del río San Diego que mi paisaje atraviesa con un majaco en la presa en gotas y se enflaca luego vengo vengo de donde le niego distancia a mi camino y vengo del poco fino que me embadurnó la piel y mi dedo fue un pincel escribiendo removino vengo del viejo potrero que tiene en el centro un trillo con botes de romerillo y soles de sabanero y vengo de aquel sendero escondido entre la roma donde con ligas de goma yo me volví cazador para matar el amor con plumas de una paloma vengo de donde es aquel que ahora está al lado mío genio de pinar del río con el sol sobre la piel la vida le donó miel le dio también amargura pero él botó la amargura dejando a un lado a lo amargo cogió la miel de camargo inventó la raspadura para endulzarse la vida porque un pedazo de sal no mata el amor carnal aunque viva en la Florida en que es cubano no pide el pueblo donde nació y miren si se celebró como un poeta sincero esta tarde el pueblo entero en el potro lo esperó y yo estoy más orgulloso de que sea mi coterráneo parte frontal de mi cráneo parte cristal de mi pozo este día fue grandioso lo sabe hasta Naborí que termine junto a mí con un poeta gigante el único visitante que nunca se fue a venir gracias